¿Cuáles serían los principales desafíos que tienen ustedes como iglesia, pero también el resto de las iglesias con el tema de la migración? Adelante, por favor. Sí, los desafíos más grandes que estamos enfrentando ahora es el tema de los abusos que sufren los migrantes en el camino por parte de autoridades del orden público, como Policía Nacional Civil, llamada en Guatemala, y también el crimen organizado en sus diferentes dimensiones. Y los abusos que están sufriendo estas personas es una de las cosas que nosotros estamos tratando de documentar y poder llegar a las autoridades que tienen poder para tomar decisiones y mejorar sus condiciones en el trato, porque son robados, extorsionados, abusos de diferentes índoles sufriendo. Segundo, siempre es un desafío poder mantener o brindar un servicio adecuado, porque es una avalancha, podemos decir eso, mucha gente en tránsito que necesitamos tener espacios dignos para poder atender los recursos, para poder alimentarnos bien. También temas de salud, también es muy precario, eso es uno de los desafíos, cómo ir mejorando nuestros servicios en la atención. Y luego también poder hacer incidencia en los países expulsores de migrantes o de origen de migrantes para que las políticas o los gobiernos en turno puedan tener en cuenta esta realidad y hacerlo más visible. Es uno de nuestros desafíos, todo el drama migratorio que se vive en esta región. Finalmente, para ir cerrando esta conversada, son ocho y veinte minutos, pedimos disculpas por la audiencia, por la imagen, pero también por el audio. Esperemos que por lo menos en MP3 vamos a moverlo a este contenido. Finalmente, Pastoral Migratoria de la Iglesia Católica está en diferentes iglesias, en diferentes países, tanto en países de origen como en países de los fines. ¿Existe alguna suerte de coordinación entre Pastoral de Migrantes en el país de destino y Pastoral de Migrantes en el país de origen para hacer una suerte de propuestas? ¿O como decías, utilizando el término de incidencia, a nivel incluso de la comunidad internacional y desde allí también, digamos, influir en la voluntad política de los diferentes gobiernos de los diferentes países? ¿Existe coordinación a nivel internacional? Sí, como iglesia estamos organizados a nivel internacional. Estoy hablando de la región América Latina. Nos acabamos de reunir la semana pasada en Panamá representantes, obispos de... Velar juntos y ver los retos y los desafíos en los cuales estamos trabajando, tenemos, y desde ahí crear algún documento que nos permita hacer incidencia. Pero está toda esta coordinación. Existen redes nacionales, redes regionales y también continentales, en el caso de Sudamérica. Y es un trabajo que se está haciendo en conjunto, creando un material, un documento, le llamamos para una carta pastoral, para que desde ahí podamos tener incidencia y nuestra voz por los migrantes pueda ser escuchada a nivel político, social. Muchas gracias. Muchas gracias, Percy Cervera. Percy Cervera, desde la Iglesia Católica de Guatemala, desde la Conferencia Episcopal de Guatemala Pastoral Migratorio, conversó con www.radiovistariagt.com. Amigas y amigos, gracias por vuestra atención. Nosotros editaremos este documento y lo pondremos también en espacios, en canales, en diferido. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Percy, por tu actitud. Ojalá que en la próxima podamos vencer las dificultades tecnológicas que nos ocasionan allí en...